¿Cuántas veces siendo un niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy te he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz sonriendo desde lejos me esperabas en la mesa la comida aún caliente y el mantel y tu abrazo en mi alegría de volver y tu abrazo en mi alegría de volver. de volver. Hoy te he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar. aunque el hijo se alejara del local una madre siempre espera su regreso que el regalo más hermoso que a los hijos del Señor es su madre y el milagro de su amor es su madre y el milagro de su amor porque he vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar que una madre no se cansa de esperar la madre y al rezarte la madre a recordar poca muñeca la obra deISTINCT no se cansa te Gracias.